Personal ministerial y forense trabajan dentro de una finca de seguridad ubicada en Tlajumulco de Zúñiga, en la delegación San Sebastián el Grande. En este punto, una persona requirió el apoyo de policías municipales debido a que estaba privada de su libertad y había huido de ese sitio. Una vez dentro, se aseguraron a tres personas más, las cuales presentaban huellas de tortura. Entre estas se encuentra una mujer. Asimismo, se localizó el cadáver de un hombre y otros tres envueltos en bolsas de plástico. De igual forma, se aseguraron nueve bolsas con restos humanos que serán analizadas por peritos forenses. Informo Juan Carlos Huerta Vázquez.